Un cordial saludo, hoy es viernes 25 de octubre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. En este video estaré actualizando el pronóstico relacionado al posible desarrollo de un ciclón tropical durante la primera semana de noviembre en la región central y occidental del mar Caribe. Es importante que los residentes de Centroamérica, las Antillas Mayores, Bahamas y Florida estén atentos durante la próxima semana al posible desarrollo del próximo ciclón tropical de la temporada de huracanes 2024. Y antes de dar detalles de este pronóstico quería comentarles que en aguas del Pacífico Este lo que era la tormenta tropical Christie se fortaleció rápidamente en un poderoso huracán de categoría 5 pero continúa con su movimiento hacia el oeste mientras se mantiene alejado de México y sectores de tierra. Así que afortunadamente el huracán Christie no representa amenaza para zona de tierra y en su trayectoria continuará debilitándose durante los próximos días. Ahora bien, regresemos a la zona del mar Caribe en donde históricamente y según la climatología es la región en donde normalmente vemos desarrollo ciclónico durante el mes de noviembre y usualmente representan amenaza para Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y las Bahamas. Y es muy probable que durante la próxima semana sean estos lugares los cual tendrán que estar muy atentos a lo que suceda en aguas del mar Caribe. Recuerden que como les comentaba en el pasado video una fase favorable de la oscilación de Madden-Julian se estará moviendo sobre sectores del mar Caribe y el Atlántico y esto creará condiciones favorables para la formación de ciclones particularmente en la zona del mar Caribe. De hecho la inestabilidad que vendrá acompañada con esta nueva fase de la oscilación de Madden-Julian estará provocando que se desarrolle una circulación sumamente amplia sobre sectores de Centroamérica y el Caribe y que además estará interaccionando con una vaguada que se desarrollará hacia el noreste del Caribe y la combinación de estos dos fenómenos atmosféricos pueden dar paso al desarrollo de varias bajas presiones y la posibilidad de desarrollo de uno o dos ciclones tropicales. E independientemente de si se desarrolla o no un ciclón tropical se esperan unos días sumamente lluviosos para sectores del este de Centroamérica y gran parte de las Antillas Mayores la posibilidad de fuertes lluvias y ciclogénesis también está favorecido debido a que las temperaturas de superficie del océano a lo largo de todo el mar Caribe se encuentran por encima de lo normal. Entonces veamos qué dicen las últimas proyecciones de los modelos globales comencemos con el modelo americano que ya en aproximadamente seis días tiene el desarrollo de una depresión tropical o tormenta tropical justo al este de Nicaragua o al norte de Panamá relacionado a posiblemente el desarrollo de un giro centroamericano. También vean que la influencia de la vaguada puede provocar que otra baja presión se desarrolle cerca de las islas turcas y caicos y esto estará provocando una interacción bastante complicada de pronosticar en donde el desarrollo de un ciclón tropical en esta zona tendría un movimiento alrededor de la circulación más amplia asociado con el posible giro centroamericano. Así que miren que en unos 7 a 10 días el modelo americano proyecta una trayectoria muy cerca o sobre sectores de Jamaica, Haití, Cuba, las islas turcas y caicos y las Bahamas hasta eventualmente moverse hacia sectores del suroeste del Atlántico. Aquí es evidente que el mayor riesgo durante la próxima semana será para República Dominicana, Haití, el este de Cuba, Jamaica, las Bahamas, las islas turcas y caicos e inclusive el estado de Florida. Esto también nos muestra la proyección del modelo europeo que en unos 8 a 10 días tiene una circulación muy amplia sobre el occidente del mar Caribe y desarrolla quizás una depresión tropical muy cerca de la isla de Jamaica. Otros modelos como el modelo alemán también ve el desarrollo de una baja presión hacia el norte de Panamá, mientras también desarrolla otra baja presión hacia el norte de Puerto Rico y de República Dominicana. Así que definitivamente durante la próxima semana veremos un fenómeno atmosférico complejo desarrollándose en el occidente del mar Caribe y aquí en Huracán Info estaré atento a ver cómo evolucionan estas proyecciones. En general vean que el conjunto de miembros del modelo GFS sugieren que cualquier desarrollo hacia el este de Nicaragua tendrá una trayectoria hacia el norte noroeste eventualmente pasando en algún sector entre el este de Cuba, Jamaica, Haití y la República Dominicana. Pero es importante mencionar que en estos momentos es un pronóstico a largo plazo y es imposible determinar con exactitud cuál sería la región de mayor riesgo así que debemos de continuar monitoreando con calma. Además esto mismo nos muestran los miembros del modelo europeo en donde los que desarrollan un ciclón tropical a largo plazo en el occidente del mar Caribe mantienen una trayectoria muy cerca o sobre sectores de Jamaica, Haití, República Dominicana y Cuba. Y bien a largo plazo vean las expectativas de lluvia acumulada durante un periodo de 7 a 10 días en donde podemos ver que en algunos sectores del Caribe y Centroamérica podrían caer sobre 10 pulgadas de lluvia. Así que aunque por el momento no hay razón para preocuparnos si es importante que a partir de la próxima semana si usted vive en la región del mar Caribe y el sureste de los Estados Unidos y las Bahamas presten atención a las actualizaciones del trópico. Aquí en Huracán Info estaré atento para mantenerles actualizados así que es importante que verifique si está suscrito a mi canal, suscríbase además dele clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Bueno pues me despido por el momento, será entonces hasta el próximo vídeo y que pasen todos un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.